Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy una mujer y tú no supiste ser Lo que debes ser un hombre Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar si nunca me diste nada? Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales debiendo Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me haces cobrar si nunca me diste nada? ¿Y qué me quieres cobrar si nunca me diste nada? Las cuentas ven a saldar Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales debiendo Las cuentas ven a saldar La cuentas ven a saldar Gracias.